Hola a todos, bienvenidos a Adder TV, ya viste el video de más de dos meses con un dispositivo refurbished de Amazon Así es, compré un Galaxy C10 refurbished ahí en Amazon y ya llevo rato con él Y en este video, más que un review completo, te voy a comentar cómo me ha ido, qué tal ha funcionado este dispositivo Y si quieres ya un review directamente con el móvil, pues simplemente dale like a este video Si llegamos a unos 100 likes, claro que les haré el review directamente Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué no les puedo poner el móvil ahorita aquí en la mano? Pues porque es el que está grabando este video, ¿no? Entonces, toma eso en cuenta, ahora este es un Galaxy C10 que compré en la tienda de Chubistec Así se llama, Chubistec, entonces está en Amazon completamente disponible para que lo compres Ahorita está rondando los 5 mil pesos mexicanos, 4 mil 500 pesos mexicanos Lo llegas a ver incluso en 4 mil pesos mexicanos, o sea que 200 dólares Sé la duda que tienen muchos de estos dispositivos, o sé las dudas principales Que son, batería, qué tal venía la pantalla y si funciona bien el dispositivo También la otra muy importante, si viene liberado, si viene liberado Le he puesto chips de Telcel, de Unifon, todos esos funcionan sin ningún problema Entonces podemos creer que AT&T también va a funcionar sin ningún problema Ahí no hay detalles La pantalla, pues viene bastante bien Yo no noto rayones gigantescos, enormes, feos No nada de eso, está bien, no está quemada No se siente ni se ve que tenga algún tipo de pantalla Fantasma muy, muy notable o prominente Si llega a verse tantito, a lo mejor en la parte de abajo Los iconos de volver, regresar, de regresar, home menu O de multitarea, perdón Pero en verdad es mínimo, mínimo lo que tiene La batería le dura perfectamente las 5 horas de pantalla encendida Que esperaría yo de un dispositivo de este tipo Y de esta batería que tiene Y en todo, todo el dispositivo ha funcionado bien No he tenido ningún detalle, no venía con esta caja Ojo con eso, venía con una caja blanca de Amazon Refurbished Esta caja yo la adquirí por fuera Pues simplemente para tenerla en caso de que Pues quisiera yo guardarla algún día O simplemente por tenerla para pues a completar el juego ¿No? De la caja y el dispositivo De nuevo, si quieres un review directamente del móvil Verlo, tenerlo aquí en la mano Claro que lo podemos hacer sin likes Y si con gusto lo hacemos Pero creo que no es tan necesario para estas 3 cosas que te estoy diciendo El dispositivo, en realidad el Galaxy S10 Lo recomiendo bastante todavía hoy en día Es un equipo muy bonito Muy buena pantalla Un rendimiento de batería Que si vas, digamos, desde que lo compras Pensando en que no tiene una batería de 5,000, 6,000 mAh Y que te va a durar nada más unas 5 o 5 horas en media de pantalla encendida Que es lo normal que duran estos dispositivos En un uso moderado Pues en realidad no te va a decepcionar Obviamente si quieres estar jugando todo el día Se te va a acabar la batería en 2, 3 horas ¿Por qué? Porque vienen con un Snapdragon 855 Que consume bastante energía Y eso es una de las cosas por las cuales me gustó esa tienda Porque estos vienen con Snapdragon 855 De nuevo, cada que vayas a comprar Pregunta a qué versión es Porque yo sí recomiendo mucho más la versión de Snapdragon Que la de Exynos Nada más toma eso en cuenta Así que si estás en duda de comprar un dispositivo Refurbish en Amazon Pues déjame alguna duda que tengas abajo en los comentarios Dale a like al video si quieres ver el review directamente del dispositivo en la mano Y suscríbete al canal con el botón rojo que está a este lado Y activa las notificaciones con la campanita Que quedan del otro lado Si YouTube te va a avisar cada que tengamos un video nuevo en el canal Yo te veo muy pronto con más videos aquí En Dertek TV ¡Suscríbete al canal!